Siempre en el salón de clases Pierdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me diste el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegiala Tu promedio es el mejor Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, siempre Tú aprobabas tus materias Yo soñaba con tu amor Eres el último en la clase Pero no en tu corazón Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tareas quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, me metiste en tu horario de amor